Y nuevamente, cangrejito costeño, vaya, salve el sol Se murió mi gallo tuerto, que será de mi gallina Se murió mi gallo tuerto, que será de mi gallina A las cuatro de la mañana, me cantaba en la cocina A las cuatro de la mañana, me cantaba en la cocina Lo traje de chimichagua, y en mi barco se murió Lo traje de chimichagua, y en mi barco se murió Pobre mi gallito tuerto, la peste me lo mató Pobre mi gallito tuerto, la peste me lo mató Cocorollón, cantaba el gallo Cocorollón, a la gallina Cocorollón, cantaba el gallo Cocorollón, a la gallina Cocorollón, cantaba el gallito tuerto, que será de mi gallina Cocorollón, cantaba el gallo tuerto, que será de mi gallina Se murió mi gallo tuerto, que será de mi gallina A las cuatro de la mañana, me cantaba en la cocina A las cuatro de la mañana, me cantaba en la cocina Lo traje de chimichagua, y en mi barco se murió Lo traje de chimichagua, y en mi barco se murió Pobre mi gallito tuerto, la peste me lo mató Pobre mi gallito tuerto, la peste me lo mató Cocorollón, cantaba el gallo Cocorollón, a la gallina Cocorollón, cantaba el gallo Cocorollón, a la gallina Cocorollón, cantaba el gallo Cocorollón, a la gallina Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo